Esta canción Mira en la cámara Rap ¿Puedo ver el maestro? Sepecemos ¿Verdad? ¿Como yo soy cagliano? ¿Cuándo los�os que no vengan? ¿Cuándo los años que nos creen? Si como hay tiempo ¿Por qué? Boli amada, tu cujo una Caliuspa Caipita, chayamo, cultura, cheta a Pamuspa Mandan a penca a cuspa Quechua, tu chispa, jamusha Du chispa, el ají a Cuspa Bolivia manda tu kuzuna kanyuspa Kaki gacha ya mi cultura cheka apa muspa Manaptenga kuspa, kechachiswa jamusha y kuzunachiswa kuska Pachi, curai mamai cura danai Karkunaya chachi wankichichichichua palai Manaptenga kuspa, cultura njezanda Manaptenga kuspa, huchu imanta pancha Inayatapis, kaki takishani Tuki Bolivia nyanyas nio jamushani Wali aibala, etwa nukakani Uyari wainacha mama, wakaitama na murani Amayaki kuchu bacha mama Wawasniki wali yakasheku Amayaki kuchu bacha mama Wawasniki si chuzunachaku Amayaki kuchu bacha mama Wawasniki wali yakasheku Amayaki kuchu bacha mama Wawasniki si chuzunachaku Bolivia manda tu kuzuna kanyuspa Karpis, kaya mokultura jena a pabuzpa Manaptenga kuspa, kichu imanta pancha Wawasniki si chuzunachaku bacha Bolivia manda tu kuzuna kakuspa Karpis, kaya mokultura jena a pabuzpa Manaptenga kuspa, kichu imanta pancha Wawasniki si chuzunachaku bacha El curso o el camino a la avalancha Incluso intruso de los pensamientos Abran su mente y sabran lo que siento No llores pacha que tus hijos estamos creciendo Que por codicia y egoísmo el hombre te esta destruyendo Dime que miento, es tiempo ahora que florezcan nuevos sentimientos Respeta la vida tuya y mía No dejes que el problema se ensucien hoy tu día Astros ahora me guían, en mis oídos melodías manantiales Animales con los cuales y en los mundos espirituales Viro claro y digo, me siento junto contigo Entiendo, aprendo que todo tiene un mismo camino Bolivia Marta tu kuzuna kajuspa Karpis, kaya mokultura jena a pabuzpa Manaptenga kuspa, kichu imanta pancha Kichu imanta pancha, kuzuna chiswa kuspa Bolivia Marta tu kuzuna kajuspa Karpis, kaya mokultura jena a pabuzpa Manaptenga kuspa, kichu imanta pancha Kichu imanta pancha, kuzuna chiswa kuspa Desde el corazón de América Latina Multigrado, líneas que dilatan las pupilas Militarios rompan filas Mano deja el uniforme de Adidas Esta es mi raíz, digan lo que digan Y que dos me dejan, yo que te fue Desde la ciudad, Karlas y Chichu las hablan Chancas, cinta de los cuatro nombres Hoy les trago mi cultura y tradiciones Canciones que refletan emociones Situaciones que provocan reacciones Manifestaciones y de los reales Bolivia Marta, roncos en pata chaya pa' la pancha Cultura checta en banda ancha Mi juego se trata en cancha Llegamos fuertes como una avalancha Soy esa mancha que no se quita Sienten mi energía positiva son las fibras Evitando ya las riñas Bolivia Marta, roncos en pata chula Polivia Marta tu cuju na caruspa Calpisar chayamun Cultura checta en banda ancha Mano plegar kuspa Kejuacismat mushaj Cojunacis war kuspa Bolivia Marta tu cuju na caruspa Calpisar chayamun Cultura checta en banda ancha Mano plegar kuspa Kejuacismat estamos a mucay Cojunacis war kuspa Ya, filmamos Hay popa casero, imagina, soja también Hay una cosa que es divertida Y se le ha gustado Y se le ha gustado ¡Chanta dos! ¡Chanta dos! ¡Chanta dos! ¡Chanta dos! ¿Qué pasa, chico? No hay otro lugar, tú puedes hacer pasillos antes. Ofrezo un motecito a la cámara. Dejaste un motecito. No, 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 no.